Muy buenas primores, voy a hacer el encebollao, típico de aquí, no sé si por otro sitio de donde viváis ustedes lo hacéis lo mismo, pero por aquí en Semana Santa muy típico, muy típico, el tomate con bacalao, pero llevo unos poquitos de aliño. Y para hacer el encebollao me quería poner hoy, mirad, mirad que me han regalado, que adelantad. ¿Qué pone? Buenas primores, autoescuelas top. Ay, de mi amiga Eva. Eva, un beso, un beso muy grande que tú no sabes la ilusión que me ha hecho, lo que me ha gustado de verdad y que era un primo de persona. Eva es la muchacha que tiene la autoescuela aquí en la guardia y yo creo que a toda la juventud de la guardia y a todos la ha sacado ella al carnet de conducir y todos la quieren mucho por algo será. Tú ya sabes que yo también te quiero mucho y dentro de poquito espero hacerte la tarta, tú ya sabes por lo que es. Así que muchísimas gracias, Eva, que me ha encantado, de verdad. Ojalá no me lo ensucio hoy de tomate ni de nada. Vámonos encebollao. Mirad el encebollao. El tomate frito, yo ya es que lo tengo frito, este le frito yo. Ya sabéis que tengo un vídeo con el tomate frito, como yo lo hago, lleva sus pimientos verdes. Pero para el encebollao que lleva también ahora pimientos le he partido medio porque no voy a hacer mucha cantidad. Así que tomate, que no tenéis frito, pues lo podéis poner de estos de lata triturado. Freilo vosotros. Del frito que venden de este al martes sanar porque los de bris, eso a mí no me gusta, eso está muy dulzón, eso no sabe a tomate ni eso sabe a nada. Bueno que le echan a los macarrones los niños y eso, pero a mí no me gusta. El bacalao, que está desalado, llevará como un día, un día y pico, cambiándole el agua dos o tres veces. Se puede desmenuzar, sacarle todas las espinas, pero yo me gusta así, tal cual lo estáis viendo. Y ahora tenemos que pasarlo por harina y freírlo. Lleva una cebolla picada y un pimiento verde picado. Aquí hay media cebolla porque era muy gorda y además que ya os estoy diciendo que no voy a hacer mucha cantidad. Lleva un diente de ajo que ahora lo voy a machacar. Que hacéis más cantidad, dos dientes de ajo. La sal, pimentón dulce, no enchufes mucho que no se vea de dónde es, que no hace falta las publicidades. Pimentón dulce, unos poquitos de comino, una poquita de pimienta, hojas de laurel y poco más. Eso lleva el encebollao y está de verdad de lujo. A mí para Semana Santa y aunque no sea Semana Santa, que me encanta el encebollao. Porque a mí el bacalao, lo he dicho siempre, el pescado que más me gusta y con tomate. Y si encima están fritos como yo los he frito, más ricos todavía. Así que si lo hacéis, que lo disfrutéis como siempre digo, que lo estoy diciendo deprisa, por no hacerlo muy largo. Y vamos a freír el bacalao. Pasado por harina, lo sacamos y ahora lo enseño. Ah, que sí que es grabando. Yo pensaba que ya te ibas, como que no esas prisas. Es que no sé si está ya el aceite caliente, vaya que no esté caliente. Que lo eché y no esté todavía. Le damos nada, una pasadilla. ¿Ves? Me falta un poquito. Con las prisas. En la cocina no se puede tener prisa. Hay que hacer las cosas tranquilicas. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, que se vaya friendo y ahora lo vemos. Bueno, pues el bacalao ya se está friendo. Y ahora mirad, aquí en el de este del mortero he echado el diente de ajo con una poquita de sal. Porque esto lo vamos a freír un poquillo aparte. Y ahora lo que hay es que machacalo, bien machacaico. Ahí. Lo machacamos. He puesto en una sartén aparte, mirad, muy poquito aceite de oliva. Ahora, como el tomate ya está frito, no tengo que estar con lo del tomate. Y ahora cuando el aceite esté caliente y el ajo machacado, lo echamos a la sartén. Mirad, aquí he echado ya el diente de ajo machacado. Al poquito del aceite que habíais visto. Le vamos a dar así una pequeña fritura. Con cuidadico, que no se vaya a quemar el ajo. Así. Yo creo que más o menos está ya frito. Y ahora, del tomate. Como he dicho, que yo ya lo tengo frito, estoy friendo todavía el bacalao. Pues ahora voy a coger un poquito de tomate y lo echo aquí. Ya está frito, ¿eh? Que hay un poquillo de pimiento, no pasa nada. Porque lleva pimiento. Le damos así unas vueltecillas. Y que se vaya integrando todo. Y lo dejamos ahí, en la sartén apartadillo. Porque el ajo así frito es que le da el sabor más rico. Así que lo voy a dejar ahí. Voy a apagar la vitro porque ya el ajo se ha frito y el tomate estaba frito. Con el calorcillo que le queda. A ver. Lo voy a dejar ahí. Lo apago y lo dejamos ahí. Y voy a seguir friendo el bacalao. Bueno, pues ya he sacado el bacalao que ya le he frito. Y ahora en otra sartén, del mismo aceite con el que he frito el bacalao, le he sacado un poquito. Porque tenía mucho aceite y para lo que vamos a hacer no necesita tanto. Así que lo tengo puesto al fuego y ahora una vez que esté caliente, voy a echar la media cebolla y el pimiento verde. Y lo vamos friendo poquito a poco. Pues ya está el aceite caliente. Vamos a echar la cebolla. Que se vaya friendo ahí poquito a poco. Y el pimiento verde. Las dos cosas juntas. No pasa nada. Ahí. Le voy a añadir una poquita de sal. El tomate está frito pero no tiene sal ni tiene nada. Ahora después, cuando yo lo eche aquí, le tengo que estar su sal. Y vamos a dejar que ahí poquito a poquito se poche. Vale. Que se fría poquito a poco. Pues el pimiento y la cebolla ya están fritos. Y ahora es la hora de echarle la friturilla que teníamos aquí del ajo con el tomate. Que el tomate hubiera sido friturado, pues hubiera diseñado que estar friéndolo un poquito más. Yo ya he dicho que era frito. Que es frito, pues no tenéis que esperar. Lo echamos aquí. Y le damos una voltecilla. Así. Y ahora, pues le voy a echar una cucharadilla de pimentón dulce. Le vamos a echar unos poquitos cominos. Mirad. Como he dicho que no va a ser mucha cantidad, como media cucharadita. Le voy a echar otra media de comino. Molido. Ahí está. La echamos. Le damos una vueltecilla. Que no se nos queme ni el pimentón ni los cominos. Y ahora le añado el tomate frito. Según yo vea la cantidad. Que se lo echáis triturado. Pues ahora es la hora de echárselo y tenéis que dejarlo más rato. Que es frito, pues como yo, lo vais echando y según la cantidad de los que vayáis a comer. Yo creo que con este hay más que de sobra, porque es como para dos personas. Lo movemos, que se una todo bien. Le voy a echar una poquita de sal, porque ya os he dicho que el tomate no tenía sal. Y lo dejamos, nada, unos cinco minutillos que esté ahí todo integrándose de sabores y de todo. Le voy a echar las hojas de laurel que se me había olvidado. Dos hojillas. Le voy a echar esa. Y le voy a echar una poquita de pimienta molida, que me gusta a mí. Así. Y ya está, que esté aquí ahora unos cinco minutillos. Y ahora después ya le echamos el bacalao. Bueno, pues ya lleva ahí como unos cinco minutillos y ahora es cuando yo le pongo el bacalao. Como he dicho, que si queréis desmenuzarlo para que no tenga raspilla ni nada, lo podéis hacer. Pero a mí me gusta encontrarme los trozos así más grandes. Y ahora unimos ahí el bacalao con cuidado de que no se nos desquebraje mucho. Así. Lo vamos integrando con el tomate para que vaya tomando todo su sabor. Y ya está, lo dejamos aquí otros cinco minutillos o así. A mí me da igual que se desquebraje de todo, ¿eh? Porque esto hasta a mí es que me encanta. Y el bacalao ya lo he dicho, me encanta. Así que lo dejo ahí. Que fría como unos cinco minutillos. Lo pruebo a ver de sal y de todo como está. Si es tomate natural y os sale un poquito más ácido, le podéis echar una poquilla de azúcar. Pero siempre friéndolo. También con cebolla se le quita mucha acidez. Lo voy a probar ahora. Lo voy a dejar ahí como he dicho. Cinco minutos. Y emplatamos. Y listo. Se ha tirado ahí como he dicho. No es cinco minutillos. Mirad, todavía está un poquito hirviendo. Ya está puesto con el vapor que no se ve. Y voy a emplatar. Para que veáis. Si lo hacéis, que lo disfrutéis mucho. Y esta Semana Santa, como se ha presentado, un poquito mejor que la del año pasado. El año pasado fue nada. Pero bueno, en esta se puede salir aunque sea a tomarte una cervecilla. Con mucho cuidado. Y ya está. Encebollao. Tomates fritos con bacalao. El encebollao tal cual lo hacemos aquí en mi pueblo. Y riquísimo. Ahí. Que se vea mejor. Y ya está, primores. Si lo hacéis, que os aproveche, como siempre os digo. Que lo hagáis de verdad y que lo probéis que está muy rico. Y hasta otra. Hasta otro vídeo.